Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. El gerente de Jalapa, o el licenciado Juan Carlos Hernández, realizó el rendimiento de cuentas en los últimos cuatro meses ante el comode. A continuación, los detalles. Bueno, gracias conforme a la ley, pues realmente se va a dar el informe cuatrimestral, ¿verdad? A los que son alcaldes auxiliares, ¿verdad? O en este caso, para que tengan a bien ellos para dar la información a las diferentes comunidades que representan, así mismo a los diferentes sectores de los diferentes barrios, ¿verdad? ¿En qué consiste este informe del licenciado? El informe cuatrimestral es darles a conocer los ingresos y egresos que tenemos durante los siguientes meses, se los puede escribir. En el mes de mayo tenemos un ingreso de 507.084 oficiales con 84 centavos. En el mes de junio, 541.459.63. En el mes de julio, 778.704.81. Y en el mes de agosto, 570.688.76 centavos. De la misma manera, pues tenemos el informe de egresos, ¿verdad? Correspondente al mes de mayo que tenemos de 503.776.43. En egresos, también en el mes de junio, 334.857.47 centavos. Tenemos el mes de julio, 803.831.89 centavos. Agosto, 529.083.67 centavos. Esta es la información que se les trasladará a los diferentes cojoas. Esta es la información mensualmente, los últimos 5 días de cada mes se trasladará a lo que es Contraloría General de Cuentas. Van los informes correspondientes. Bueno, con eso se logra tener una transparencia del trabajo en los últimos 4 meses. Así es, eso es lo que estamos tratando de dar a conocer a la población. De una vez, lo que tenemos, lo que hemos percibido. De la misma manera, también lo que hemos invertido, prácticamente también. En activos tiros de una vez, en reparaciones, en planillas también, de cómo se llama, del personal de una vez de Jalapao. O sea, que conlleva todo englobado. Esta es la información que nosotros vamos a trasladar también. A petición del señor alcalde. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net. Hold on it.